Claro, un exceso de estrés temporal. Se arregla fácil si lo regresamos al útero de su madre. ¿Madre? Ubicada en la ciudad capital, no, de la UCI. Claro, muerte cerebral. ¿Querrás decir madre inerte? Correcto. El útero de una madre inerte facilita una conexión entre el mundo de los muertos y el bebé. Y tú, a su vez, te conectas a un bebé que te otorga la capacidad de detectar la CB. Señor McClure, ¿qué significa bebé?